Y esto se llama Quinto Patio de Javier Solís. Destrocias, dismesos, un cariño verdadero, sin mentiras ni bandas. El amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo. En las torres de un casillo, que es una humilde vecindad. Nada me importa que el chiquito es la humildad de mi cariño. El dinero toda es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieras, yo sé que algún día me darás con tu cariño toda la felicidad. ¡Gracias! 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 Nada me importa que el chiquito es la humildad de mi cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!